Pese a que la onda tropical número uno ya se encuentra saliendo del territorio nacional, todavía podrán registrarse algunas precipitaciones debido al remanente del fenómeno. De la cual ha hablado el doctor Gutiérrez, pues ya transitó el día de ayer por el país y hoy se encuentra ya sobre el Océano Pacífico, paralela a las costas del Pacífico Nicaragüense nuestro. ¿Qué tenemos de este momento en adelante? La onda tropical, mencionábamos, ya está paralela a las costas del Pacífico Nicaragüense y continuará moviéndose hacia el interior del Océano Pacífico. Sin embargo, está interactuando con una zona muy amplia de bajas presiones y eso está ocasionando que por la zona del Mar Caribe, cercanas a nuestras costas del Caribe, el viento se está moviendo hacia el norte-noreste, es decir, está buscando territorio del norte, de Honduras y hacia las regiones del Océano Pacífico, cercanas al Pacífico Centroamericano, el viento está moviéndose de norte a sur. Entonces está generando una circulación de baja presión y eso va a estar ocasionando de que el viento sobre la zona costera de Nicaragua se esté moviendo de mar hacia la costa. Esto significará, por tanto, que habrá ingreso de humedad durante todo el día de hoy y eso se va a expresar en ocurrencias de lluvia. El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, brindó el pronóstico para este fin de semana. Para el sábado mantendremos también posibilidades de lluvia que estarán presentándose de una forma normal, con posibilidades de lluvia en el transcurso de hora de la tarde y en horas de la mañana en algunas partes puntuales. Para el día domingo mantenemos también condiciones de lluvia que estarán presentándose, siempre normales en horas de la tarde y en horas de la noche, siempre para la zona del Pacífico. Y para el día lunes mantendremos menos intensidades de lluvia, pero sí tendremos posibilidades de lluvia puntuales y con tormentas eléctricas para en horas de la tarde y parte de la noche, principalmente en la zona del Pacífico. Este es el comportamiento próximo del giro centroamericano. Estamos hablando de este día viernes, localizado frente a las costas del Pacífico de Nicaragua hacia El Salvador, buscando la zona de Guatemala. Este es el día miércoles. La formación del giro centroamericano que tiene la posibilidad de formarse para este día jueves en una posibilidad de una condición de ciclón que estará tomando forma, pero tendrá afectaciones solo para la zona del área de México. Este es para el día sábado, que tendremos un desplazamiento. Aquí se forma un huracán categoría número uno y se va desplazando hacia la parte de Tapachula. Mientras que en el territorio mantendremos siempre las condiciones de lluvia que podrán estarse presentando, siempre recomendando tener precaución de siempre estas lluvias con descargas eléctricas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.